La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, confirmó, por voto unánime, las resoluciones de la Sala Regional es en las que encamina a que los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza pierdan su registro, ya que consideró como infundados sus argumentos. En una larguísima sesión, los magistrados electorales analizaron y debatieron los argumentos de Nueva Alianza, en donde presentó que los actos de violencia registrados en algunos distritos electorales durante la jornada electoral, debe conllevar a la anulación de varias casillas, a lo que los integrantes de la Sala Superior, calificaron de infundadas las pruebas presentadas. Política lista en el calendario electoral aprobado por la OPI de LINE al ser la única en pronunciarse, la magistrada presidente Janinho Talora Malásis indicó que no basta con algunos incidentes o anomalías menores durante la jornada electoral para llegar al extremo de anular los resultados de una casilla. Estos incidentes y anomalías tienen que generar una afectación sustancial en la votación recibida de, lo contrario se estaría afectando la voluntad de las personas que acuden emitir su voto por errores que finalmente no son determinantes en el resultado. Sobre los argumentos de encuentro social, los magistrados rechazaron de manera unánime modificar la sumatoria de votos emitidos en los 300 distritos respecto a la elección presidencial, donde su abanderado Andrés Manuel López Obrador, resultó candidato ganador. Además, también desechó la pretensión del PES donde demandaba que no se considerase la votación emitida a favor del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, con el objetivo de que al eliminarse esos votos válidos suba su porcentaje de sufragios emitidos en la elección presidencial que fue de 2.70%. ¡Gracias!